frank dígame una cosa usted sabe quién es jay colindres jay colindres bueno en realidad por ese nombre no creo que lo reconozca es de conocer más bien por el nombre de esteban en un show en un programa en cual participó te acuerdas de lecho agua ya sé cuál es bueno su rostro y su frase ahora están en internet es muy conocido y por eso nosotros acá me esto un poco lo tenemos hoy en el internet lo llevo a la fama vamos a ver buenas tardes hola doctora cómo estás muy bien cómo te llamas me llamo esteban esteban este personaje se hizo famoso en un conocido programa hispano de la cadena telemundo por su colorida y muy peculiar participación cuando se enfrentaba a una mujer y ésta lo agrede tirándole un vaso con agua entonces en esa fiesta él él estaba también un poco estúpida mi pelo idiota su nombre verdadero es jay colindres pero todos lo conocemos como el irreverente esteban quien relata la historia de un caso de infidelidad y el nacimiento de un niño de quien él asegura que es la madre nunca en mi vida toca una mujer pero él quería un hijo mío y obvio no se lo puedo dar entonces me tuve que meterse actualmente con esta choncha asquerosa yo no sé ni cómo pude hacerlo este joven de origen guatemalteco luego de varios años de haber aparecido en tan controversial programa donde el mismo aseguró en su cuenta de facebook que había sido un montaje ahora se ha vuelto un fenómeno en el internet ya no escucha él es la mamá del niño por favor esteban porque no le puedo decir papá esteban marina ashley velasco 99.99 o sea que jay cambió su imagen y se convirtió en un video blogger en su cuenta de youtube sube tutoriales con diferentes temas los cuales llegan a superar hasta las 5 mil reproducciones y con más de 28 mil suscriptores sin contar su cuenta oficial de facebook e instagram donde cada fotografía tiene miles de la ley aparte de su famosa frase los memes del personaje de esteban cada vez son más usados y modificados según el tema sin duda alguna para jay lo que inició como un fraude televisivo se convirtió en su forma de vida y lo volvió conocido en casi toda latinoamérica pero esto no hubiese sido posible sin el internet que lo llevó a la fama en una de esas noches la ridícula ésta o sea borrachísima hasta aquí drogada y qué le parece si nosotros cambiamos de tema y nos vamos a estrenar la sección que esperábamos lo estábamos esperando exactamente el personaje de la semana que le parece vamos a verlo grande una vez sin más preámbulo vamos a ver cuál es el personaje de esta semana hoy estrenamos nueva sección y con ella el logro y ejemplo de muchas personas que de una u otra forma luchan para alcanzar sus sueños y metas teníamos que iniciar como se debe con una gran mujer y no solo nos deleita con sus ricos platillos sino que también nos llena de alegría y esperanza el personaje de la semana es Doris Gólvarez mi verdadero nombre es Doris Congudas y nací en Tiquicia, soy más tica que el gallo Pinto hace 64 años y un poquito más ya casi casi me subo al bus gratis y vieras que fui muy buena estudiante, me gustó siempre estudiar me gradué como psicóloga y trabajé como psicóloga como 15 años pero la cocina siempre fue algo demasiado importante en mi vida la pasión por la cocina comienza muy pequeña yo recuerdo que mi casa se comía muy bien, tenía un papá que le encantaba cocinar y una abuela que cuando ella vino de Austria vendía repostería para poder mantenerse entonces crecí entre olores y sabores yo me acuerdo de un delantal blanco que olía a vainilla y a canela y cuando fui más grande tenía una nana de quien le agradezco mucho porque me dejó entrar a la cocina y hacer regueros todo, o sea, yo comparto con mis hijos, bendito Dios, todo el tiempo, todos los días ahora vivimos muy cerca el uno del otro y de verdad nosotros cocinamos mucho juntos y comemos mucho juntos cada uno en su lugar, pero mucho juntos definitivo, no hay nada vea, mi esposo a veces llegaba furioso y yo le ponía aquel platito de sopa o aquella carnita y poco a poco le cambiaba el humor muchas veces tenemos mal humor por hambre de verdad, no, no estoy vacilando a ver cuando usted mejor cocine si a usted le parece difícil cocinar yo creo que lo que pasa es que usted no sabe cocinar la cocina como cualquier cosa tiene técnicas cuando usted conoce las técnicas de la cocina usted perfectamente puede cocinar lo que quiera gallo pinto, no hay duda al respecto usted me invita a comer gallo pinto y me hace la persona más feliz del mundo ese es mi plato preferido pero no todo ha sido color de rosa para esta emprendedora mujer una desgracia trató de opacar su vida pero ella reaccionó de la mejor manera quiere saber qué pasó no se lo pierda más adelante bueno Silvia, ya se le quitó la duda ya sabe quién es el personaje de esta semana y nada más y nada menos que una señora increíble con una energía que usted no tiene idea de admirar normalmente Fran así es, de una emprendedora de las primeras pero bueno, falta la segunda parte todavía y qué le parece a usted Silvia si vamos a un corte comercial y volvemos exactamente Fran vámonos a comerciales y ya regresamos como esta un pobo a mi mami abonad 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 el abonad A mi manera